Bien y siguen los reconocimientos para Noticiero Benevisión. Nuestra compañera de labores en la isla de Margarita, Ana María Presilla, recibió un reconocimiento por parte del Consejo Municipal y la Alcaldía de Mariño. Su destacada labor en llevar la información de forma objetiva y oportuna fue exaltada en este premio. El reconocimiento motiva a todos los trabajadores de Noticiero Benevisión a continuar con una labor cada día más equilibrada, oportuna y veraz. Felicitaciones a nuestra compañera Ana María Presilla.